Ah, solo ¿Por qué mentir? No hay necesidad Siempre he estado allí Para poderte escuchar No hay razón para ocultar Y es amor, no obligación ¿A qué quieres jugar? Te vas, me dejas sola Con la puerta abierta Y alguien más se va a meter Corazón, te vas, me dejas sola ¿Cuánto tiempo crees que esperar? Pareciendo tuya Tengo tanto para dar Sabes que me es entregar Te vas, me dejas sola Con la puerta abierta Y alguien más se va a meter Mi corazón, que te di Sin pedirte una condición Que lejos quedó Quien con detalles me conquistó Al que amé, que llenó De atención es este amor Y al tenerme ahora Este sueño desvaneció Yo no nací para rogar Y en el mundo hay tanta gente Que me puede amar Alguien que pueda valorar Todo lo que con mi amor Me quise entregar Te vas, te vas, te vas, me dejas sola Con la puerta abierta Y alguien más se va a meter Mi corazón, que te vas, te vas, te vas, me dejas sola ¿Cuánto tiempo crees que esperar? Es siendo tuya Tengo tanto para dar Sabes que me es entregar Te vas, me dejas sola Con la puerta abierta Y alguien más se va a meter Mi corazón Yo no nací para rogar Y en el mundo hay tanta gente Y en el mundo hay tanta gente Que me puede amar Alguien que sepa valorar Todo lo que con mi amor Te quise entregar Te vas, te vas, me dejas sola Con la puerta abierta Y alguien más se va a meter Mi corazón Te vas, te vas, me dejas sola ¿Cuánto tiempo crees que esperar? Es siendo tuya Tengo tanto para dar Sabes que me es entregar Te vas, me dejas sola Con la puerta abierta Y alguien más se va a meter Corazón